Función de costos marginales de la compañía Seprain de X igual 8 dividido por la raíz cuadrada de X donde X es el número de unidades vendidas. Encuentre el costo total de las primeras 49 unidades de X igual 0 a X igual 49. Comencemos mirando el gráfico de la función de costo marginal. Aviso, el eje horizontal es el número de unidades vendidas, y el eje vertical es el costo en dólares por unidad. Aviso si multiplicamos el costo en dólares por unidad y unidades, nos daría dólares o el costo total para producir X artículos. Lo que significa, si determinamos el área bajo esta función sobre el intervalo cerrado de 0 a 49 podemos determinar el costo total de las primeras 49 unidades. Así que el costo total es igual al integral definido de Seprain de X de 0 a 49. Así, de nuevo, el costo total va a ser igual al integral de Seprain de X u 8 dividido por la raíz cuadrada de X integrado de 0 a 49. Pero antes de encontrar el antiderivativo, cambiemos la forma de integran. 8 divididos por la raíz cuadrada de X pueden escribirse como 8 divididos por X a la potencia de 1 2 donde el exponente es 1 y el índice es 2 porque tenemos una raíz cuadrada. Si movemos esto al numerador, cambiaría el signo del exponente. Esto es igual a 8XX al poder de menos 1 2. Así que escriba esto como el integral de 8X al poder de menos 1 2 de 0 a 49. Siguiente encontraremos el antiderivativo. ¿Qué sería 8XX a la potencia de menos 1 2 más 1 eso es X a la 1 2, y luego dividido por 1 2? Después de simplificar, evaluaremos esto en el límite superior de integración de 49, y luego en el límite inferior de integración de 0, y luego encontrará la diferencia. Bueno, aquí dividir por 1 2 es lo mismo que multiplicar por el recíproco o multiplicando por 2. ¿Para qué podemos escribir esto como 16X al 1 2 o la raíz cuadrada de X? Y ahora para evaluar esto, sustituyemos 49 por X, luego 0 por X, y luego encontraremos la diferencia. Entonces, cuando X es 49, tenemos 16X la raíz cuadrada de 49, cuando X es 0 tenemos 16X raíz cuadrada 0. Bien, la raíz cuadrada de 49 es asimente 7, así tenemos 16 por 7 guión. Esto es 16X, así que es igual a 16 por 7 o 112. Así el costo total para las primeras 49 unidades es 112 dólares. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias.